Juan Carlos, el antiguo ingeniero del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, se refirió este miércoles a los reclamos de los residentes del sector Olimpia en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes denunciaron la precariedad que presenta el servicio de agua en esa zona. Lo primero es que realmente nosotros en esa comunidad donde tenemos valvulero, entregamos la llave de abrir la válvula a una persona de la comunidad que se hizo responsable, hacer el operativo, precisamente para descartar que en ocasiones hacían denuncias de que el personal de INAPA no enviaba el agua los días correspondientes, entonces nos reunimos con la Junta de Vecinos, ellos tomaron la decisión de que iban a asumir ese compromiso, por un lado. Por otro lado, según las informaciones, el servicio se ha estado poniendo, hay alguna razón por la cual no le está llegando, y hoy precisamente ya tenemos el personal de la institución de agua potable en el sector buscando la solución a esa situación. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.